¡Suscríbete al canal! Lo que sufrieron los trabajadores culturales, toda la industria cultural seguramente es inconmensurable. ¿Cómo ve usted la situación desde que empezó este nuevo gobierno, que además ha tenido un énfasis de mucha cercanía con el sector cultural, pero que todavía no han logrado restablecer su vida como era antes de la pandemia? Bueno, yo veo que el sector cultural ha mostrado grandes avances desde que asumimos el gobierno. Uno de nuestros primeros compromisos y tareas que nos comprometimos a hacer era justamente reactivar el sector cultural que había sido tan golpeado por la pandemia y que muestra además una precariedad bastante estructural. Entonces, una de nuestras primeras medidas fue trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con la ministra Yarsa y lograr restablecer los aforos. Claro, el 100% aforo, ¿no? Los espacios culturales, que fue una gran medida, una demanda ya de harto tiempo, ¿no? Y que pudimos cumplirla entendiendo que los espacios culturales son espacios seguros, que había que mantener ciertas normas de seguridad, pero finalmente no son espacios de riesgo en su mayoría. Y eso, bueno, ha permitido básicamente que los artistas y trabajadores culturales vuelvan al trabajo, que ya era una gran demanda. Y ahora hemos estado avanzando además en otras medidas, ya además de apoyo hacia el sector cultural. Nosotros el fin de semana pasado lanzamos nuestro plan de reactivación regional, que le llamamos, que tal como dijo el presidente de su cuenta pública, consiste finalmente en disponibilizar de recursos a las mismas regiones a través de nuestras seremías para que sean las regiones, en conjunto con las comunidades, quienes definan dónde poner los énfasis, dónde ir en ayuda, generar ciertos mercados, ciertas actividades que den empleo, que revitalicen un poco el sector cultural. Y ahí estamos disponibilizando 2.800 millones de pesos con ese cometido. Y además esta semana con el ministro Grau de Economía hicimos un nuevo anunciamiento de un fondo, un programa de Cercotec dirigido a cooperativas y gremios de todos los sectores, pero que van a ser prioritarios los de cultura, turismo y emprendimiento femenino. O sea, ahí vamos a tener un foco bien importante, además es un fondo que está cuatriplicando sus recursos este año. Va a llegar a apoyar a 110 organizaciones de todos los sectores, pero ahí cultura también está siendo visibilizado, está poniéndose en el centro, entendiendo la situación compleja que vivió estos años. Entonces en ese sentido nos sentimos muy apoyados por el gobierno, por el presidente, que ha tenido también una sensibilidad muy especial hacia el sector. Y ahí estamos de a poco avanzando, de forma coordinada con otros ministerios. Vamos a lanzar también un programa de Corfo específico para cultura, para las empresas culturales. Así que no solo hemos conseguido poner a disposición instrumentos desde nuestro ministerio, sino como gobierno en su totalidad. Ministra, y antes de la pandemia ya en el fondo estaba muy claro que era muy precaria, es muy precaria la situación de las personas que están en el mundo de la cultura, porque no tienen contratos de trabajo. Bueno, eso lo vimos en la pandemia, que no podían acceder a ciertos beneficios, algunas ayudas porque no tenían un contrato de trabajo. Entonces la pandemia desnudó una precariedad laboral que usted muy bien conoce, porque ha sido una estudiosa de las industrias culturales y del mundo de la cultura durante muchos años. ¿Qué se va a hacer en este gobierno? ¿Qué espera usted que sea el mínimo que se logre? No solo para paliar los problemas que hubo en la pandemia, sino para cambiar esa manera de trabajar tan precaria que tienen. Y se lo pregunto porque parte del programa de gobierno es crear este estatuto del trabajador cultural. ¿Cómo ve usted que eso puede avanzar y realmente ser realidad en este gobierno? Bueno, sí, es uno de nuestros principales compromisos, que también fue refrendado por el propio presidente en su cuenta pública. Y la verdad es que es un compromiso, como tú decías, Paula, que para mí es casi personal. Porque llevo muchos años como investigadora trabajando en temas de la situación laboral de los trabajadores culturales, la precariedad en la que viven. Hicimos el escenario del trabajador cultural en el marco del proyecto Trama, un estudio que la verdad es que mostró por primera vez con cifras reales cuáles son las condiciones de trabajo de este sector. Y también hemos luchado mucho por entender que el arte es un trabajo, que la cultura es un trabajo, que los artistas y los técnicos y los gestores son trabajadores culturales, y ahí hemos trabajado mucho con gremios, con sindicatos. Entonces, también cuando armamos el programa de gobierno dijimos, bueno, tenemos que avanzar en este sentido, tal como han avanzado otros países, como España, Francia, donde existen estatutos del trabajador cultural. Y eso, perdón, ministra, le daría como ciertas garantías, derechos adicionales. ¿Cómo funciona ese estatuto? Para que la gente entienda bien concretamente cuál sería la diferencia respecto del tipo de trabajo que tienen hoy día. Claro, porque hoy en día tenemos una legislación referida a los trabajadores culturales que es el contrato de artes y espectáculo, que está dentro del código del trabajo. Pero es, digamos, un instrumento que solo rige para el trabajo dependiente, el trabajo asalariado como todos lo conocemos. Pero no da cuenta de las particularidades del sector cultural donde prima un trabajo por cuenta propia, donde muy pocas personas tienen un empleador claro, son más bien trabajadores independientes que se mueven de un trabajo a otro, tienen otros horarios de trabajo distintos, se mezcla mucho la vida privada con el trabajo. O sea, hay muchas particularidades ahí dando vueltas. Incluso es de los pocos sectores muchas veces donde alguien te puede pedir hacer un trabajo y no pagarte nada a cambio, ¿no? Pedirte que hagas un trabajo gratis o solo prometer difusión a cambio de eso. O sea, se dan como muchas particularidades, ciertas irregularidades. Muchas veces el trabajo es informal o negro. Entonces, la gracia de generar un estatuto es que no necesariamente te rige solo por el código del trabajo. O sea, no solo tienes que abarcar lo que es el trabajo formal o el trabajo dependiente, sino que puedes abarcar otros sistemas de trabajo y a esos también protegerlos de alguna forma. Entonces, bueno, este estatuto es algo que se va a crear en conjunto con los trabajadores culturales, con los gremios, principalmente con los sindicatos. Estamos preparando un diálogo social que va a ser vinculante, porque así lo establecimos en nuestro programa. Entonces, va a haber todo un proceso en que vamos a co-crear este estatuto para que se adapte lo más posible a las condiciones del sector y sobre todo preocuparnos de los temas previsionales que creo que son los más sensibles en este sector. Claro, porque no tienen cotizaciones previsionales y por lo tanto después no tienen la posibilidad de jubilar. Ministra, ¿y cuántos de los planes que, como usted dice, el programa del presidente Boric de muchos cambios y transformación en el área cultural, una de las cuales es que se invierte el 1% del PIB en cultura y hoy día estamos en el 0,4%, o sea, 1% suena poco, pero es más del doble, ¿no? ¿Cómo dialoga eso con la realidad económica que estamos viviendo que es tan compleja y tan negativa, con el dólar altísimo, el precio del cobre cayendo, la inflación desatada y justamente el gobierno ha tenido que salir a dar estas ayudas a 7,5 millones de personas para paliar los efectos de la inflación? ¿Teme usted que, porque hay una coyuntura económica muy complicada, termine postergándose una vez más, como ha pasado muchas otras veces en distintos gobiernos y a lo largo de la historia, todas estas reivindicaciones y demandas culturales? No, la verdad es que no temo eso. Estoy segura del compromiso de este gobierno con la cultura, sobre todo de nuestro presidente, y en eso ha sido él muy claro en mandatar que cultura sea uno de los sectores prioritarios en el crecimiento presupuestario. Más cultura, bueno, uno puede verlo como en el panorama general de un gobierno, uno dice, bueno, la situación económica está difícil, sí, pero finalmente la inversión que se necesita en cultura, viendo el total del presupuesto de un gobierno, no es tanto, o sea, queremos llegar al 1% solamente, eso es lo que estamos pidiendo, y creo que tiene que ver más con un compromiso y con realmente entender la importancia que tiene este sector, más que realmente puedan haber, digamos, dificultades económicas tan duras como para no priorizarlo. En ese sentido, además, estamos elaborando, bueno, estamos teniendo esta reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso, que nos permitiría recaudar lo suficiente para que cultura también entre ahí como uno de los sectores prioritarios a invertir de lo que se recaude a través de esa reforma tributaria. Así que yo creo que vamos súper bien encaminadas, más vamos a tener este sistema nacional de financiamiento cultural, que también es uno de los compromisos del presidente de su cuenta pública, que justamente nos va a permitir establecer por ley qué cultura debe tener en ciertas condiciones y bajo ciertos parámetros y, digamos, a través de un proceso paulatino, llegar a este 1% y eso quedará fijado por ley, lo que básicamente nos va a permitir que un cambio de gobierno no retrotraiga estos avances. Y en ese sentido, ministra, una de las quejas, o ni siquiera son quejas, son como puntos de fondo de muchos artistas en Chile, es esta cultura de los fondos concursables, que al final viven y dicen, claro, esto lo describen como las industrias culturales, pero las industrias creativas, pero qué industria es esto si al final es una persona que está todo el tiempo postulando a fondo, que se transforma casi como en una carrera, esto de postular a fondo, que son complejos, que toman tiempo y que finalmente no hay el financiamiento a elencos estables, por ejemplo, o a muy poco. Por lo tanto, viven en esto permanente de estar postulando, lo cual es un desgaste muy grande adicional, digamos. Sí, sí, eso es una realidad. Sabemos que los fondos concursables han sido como la gran herramienta de la política pública. Hemos ido avanzando en ese sentido de forma importante, se han consolidado ciertos programas en el ámbito del Ministerio de las Culturas y en ese sentido como que los fondos cada vez van teniendo una importancia relativa menor dentro del Ministerio, pero todavía tenemos mucho por avanzar en ese sentido. Sabemos que los fondos no alcanzan, que muchas personas se quedan fuera, que genera competitividad entre los mismos actores culturales. Entonces, obviamente son herramientas que queremos ir superando paulatinamente. Y para eso también el Sistema Nacional de Financiamiento Cultural va a ser una gran herramienta porque nos va a permitir establecer, ordenar un poco cómo financiamos al sector cultural, porque muchas veces estamos teniendo instrumentos que se replican unos a otros, que financian a las mismas instituciones pero por distintos instrumentos. Entonces, queremos ordenar esto, establecer criterios más concretos y ver efectivamente qué cosas podemos hacer a través de programas y que vayamos sacando esto de fondos concursables. Sabemos, por ejemplo, que hay instituciones, hay festivales, hay iniciativas que llevan 25 años funcionando y 25 años dependiendo de un fondo concursable que no saben si se lo van a ganar el próximo año o no. Entonces, ese tipo de iniciativas que ya están consolidadas, que tienen un arraigo territorial, que generan un impacto local tan importante, no podemos estar, digamos, poniéndolo ahí al criterio de los fondos concursales todos los años y ahí es donde queremos crear programas y otros instrumentos que puedan darle sostenibilidad a este tipo de iniciativas. Y ministra, en ese sentido, cuando usted asume este cargo, claro, ahí evidentemente está siempre el interés de crear y hacer más sólido aquello que ya está, pero ¿qué pasa con lo que está? Está desfinanciado. Le pongo como un ejemplo, el Museo de Arte Precolombino, que ahí tiene una ala cerrada porque no tiene financiamiento suficiente. Entonces, uno piensa, por ejemplo, el museo es uno de los mejores museos que hay en Chile, probablemente en Latinoamérica, además donde está todo este patrimonio de los pueblos originarios y es de un altísimo nivel en su nivel de curatoría, en la colección. ¿Cómo se explica que pase esto? Que por un lado se quiere hacer más sólido el sector cultural, crear más, pero por otro lado instituciones que son ya patrimonio, digamos, de Chile, no tienen el financiamiento necesario y tienen que ir como cerrando partes, y podríamos replicar lo mismo que pasa, no sé, el teatro municipal también, no sé, instituciones muy importantes que están siempre al borde de no tener financiamiento o con déficit, o en este caso, claro, ya el museo ha tenido que cerrar una parte. Sí, bueno, ahí se demuestra un poco la fragilidad también del sector cultural, que pese a que desde otros sectores o muchas veces uno piensa, bueno, cómo las instituciones culturales se autofinancian o logramos que se autosustenten, y el precolombino, por ejemplo, es una muestra de que eso es muy difícil de lograr porque en cuanto hay una crisis, como la pandemia, automáticamente se retrocede en ese tipo de avances. El Museo Precolombino era un museo que tenía un modelo de financiamiento muy estable y muy concreto, o sea, estaba financiado en parte por nosotros, en parte por la municipalidad, en parte por empresas privadas, y también por las entradas que recaudaban. Entonces, con la pandemia, como no pudieron recaudar por entradas, automáticamente retrocedieron y quedaron en una situación muy frágil. Y entiendo que también el gobierno le recortó también, ¿o no? ¿O me equivoco? No, nosotros no le hemos recortado financiamiento. Pero claro, como ya no tenían este ingreso por entradas, automáticamente quedaron en una situación de fragilidad. Pero claramente ahí, por eso también nosotros estamos poniendo tanto énfasis en el compromiso del Estado de aumentar la cantidad de presupuesto para el sector cultural, porque obviamente el sector cultural es un sector relevante y que no necesariamente tiene la capacidad de autofinanciarse. Claro, y también pedirle a todo el sector cultural que se autofinancie es también, en el fondo, condenarlos a una fragilidad permanente, ¿no? Claro, totalmente. Por eso el rol del Estado es muy importante en el ámbito cultural y no podemos, así como en educación, en salud, es un sector donde el Estado tiene que tener un rol fundamental en el financiamiento de las iniciativas culturales. Ministra, usted, bueno, este gabinete completo ha sido con muchas personas jóvenes como usted, que tenían una trayectoria, por supuesto, muy sólida, pero que es primera vez que tienen un cargo de alta figuración pública. ¿Cómo ha sido ese paso de estudiar como la cultura, su interacción con el Estado, a estar en la primera plana como Ministra de Estado? Bueno, ha sido toda una experiencia, un gran aprendizaje también, pero ha sido muy gratificante en el sentido de todo lo que uno puede hacer, transformar, ¿no? De venir, de estudiar siempre, de generar propuestas de política pública, de estar siempre como pensando cómo mejorar este sector, cómo fortalecer las políticas públicas en materia cultural. Claro, poder estar ahí y poder hacer los cambios ha sido muy gratificante y también, bueno, uno va aprendiendo esta figuración más pública, estar en la palestra, a veces de los medios, pero claro, cultura igual tiene esa particularidad que uno también se mantiene en un segundo plano, no es esta figuración de ministros que están siempre en la primera plana, pero obviamente ha sido deshaciante. Ministra, ¿y a usted le preocupa la baja, cómo ha ido bajando la popularidad del gobierno desde que tomó, digamos, empezó su periodo el presidente Boric? Porque partió con una muy alta popularidad, la ha ido bajando, y eso también, digamos, le ha irradiado a todo el gabinete, porque también la evaluación del propio gobierno no es buena. Bueno, sí, estamos viviendo tiempos complejos como país, ¿no? Yo creo que están los ánimos muy crispados, hay mucha inseguridad en lo que va a pasar, y obviamente eso afecta directamente al gobierno. Pero me parece, yo soy una persona positiva y creo que vamos a recuperar esa confianza en nuestra ciudadanía, en lo que estamos haciendo, porque de a poco se va a ir notando cómo efectivamente vamos a ir haciendo cambios que van en beneficio de la ciudadanía, que las personas van a poder sentir que su vida realmente está mejorando, y yo creo que ahí va a ir subiendo nuestra popularidad. Yo creo que también hay mucha expectativa, mucha ansiedad, y eso, claro, se esperan que hayan cambios inmediatos y en el corto plazo, y a veces eso no se puede lograr. Entonces, una vez que ya vaya pasando el tiempo, que pasemos también del plebiscito, que es una fecha como bien crítica, vamos a poder ir avanzando también en generar más confianza. Lo que mucho se ha dicho con este gabinete, con muchas personas jóvenes, es que otras cosas con guitarra, ya está bastante gastada la frase, pero tiene algo cierto, ¿no? Usted en ese sentido, ¿qué ha sido distinto ahora que está con guitarra de ser ministra? Y además en un ministerio que usted tiene razón, está siempre en un sector, no está todo el día en la prensa, pero en el gobierno anterior la ministra partió con mucha popularidad, pero tuvo muchas críticas en un momento. La pandemia, de hecho, fue muy criticada por el sector cultural, o sea, también está expuesto en ese sentido. Sí, de todas formas, o sea, tenemos un sector que es exigente igual, yo lo entiendo, es un sector que además está muy organizado, que tiene muchos gremios, muchas organizaciones, lo cual celebro, y es algo que yo misma he trabajado para propiciar dentro del sector. Pero también creo que, claro, otra cosa es con guitarra, pero yo, más que verlo como algo negativo, como que uno llega y sí, se da cuenta que tiene trabas administrativas, burocráticas, que al final muchas cosas no dependen de uno, sino, no sé, de DIPRES o Hacienda o de otros ministerios. Pero lo que sí he visto es que cuando hay voluntad de hacer cambios se pueden conseguir muchas cosas. Y creo que ahí hemos marcado una diferencia con otras administraciones porque nosotros estamos trabajando con otros actores que no son solo del ministerio, que no son solo del mundo cultural. Hemos logrado apoyo de Minsal, de Mineduc, del Ministerio de Economía. Estamos trabajando directamente con presidencia en muchos temas. O sea, incluso con el Ministerio del Interior nos estamos metiendo en la agenda de seguridad pública. O sea, cuando realmente alguien desde el Ministerio de las Culturas tiene una visión de la cultura como algo transversal y que tiene que efectivamente poder incidir en lo que hacen en todas las carteras del Estado se pueden lograr cosas muy potentes y creo que en ese sentido administraciones anteriores no pudieron sacarle ese provecho que tiene el Ministerio de las Culturas. ¿El ser ministra la ha hecho mirar con ojos más benevolentes o menos críticos gobiernos pasados? Sí, probablemente sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Bueno, que pese a que no se nota mucho, el Ministerio de las Culturas es un gran buque, bueno, sobre todo ahora que se fusionó, digamos, lo que era la antigua Divam y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tiene muchos funcionarios, tenemos como 3.800 funcionarios. Entonces, digamos que no es un ministerio pequeño, fácil de llevar, hay muchas expectativas de distintos sectores con los que hay que dialogar, digamos que uno entiende también ciertas problemáticas que debieran enfrentar otras administraciones. Usted ha tenido ruidos también, bueno, como todas las personas en cargos de responsabilidad, algunos que se han ido sumando. Le quiero preguntar, por ejemplo, la polémica que hubo en el GAM con el despido de Javier Ibacachi, una persona que llevaba mucho tiempo y que fue despedida de un día para otro, de una manera que no se consideró adecuado. Lo mismo con Beatriz Bustos del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Ha habido ruidos, algunas controversias conocidas esta semana en el Consejo del Libro. ¿Qué es lo que...? Porque hay las críticas que se hacen entendiendo que cada una tiene sus particularidades, es que ha habido una manera de cambiar a las personas, de despedirlas, de sacarlas de su puesto que no ha sido lo suficientemente adecuada, apropiada, delicada, pongamos la palabra que se quiera. Bueno, respecto a Javier Ibacachi, él era una persona que ocupaba un puesto de confianza en el gabinete de la ministra anterior. Entonces yo creo que ahí lo más apropiado realmente hubiera sido que él hubiera dejado su cargo a disposición cuando entra una nueva administración, que es lo que se hizo. Hizo todas las demás personas que trabajaban en el gabinete y que eran personas de confianza, ¿no? Asesores directos de la ministra. En ese sentido, él, bueno, fue notificado de que él estábamos pidiendo el cargo de disposición, pero no fue ninguna forma agresiva ni poco solidaria, digamos, con él. Quizás ahí hubo... Él esperaba otra cosa y lamentablemente no cumplimos con sus expectativas, pero no creo que... Es un poco injusto decir que nosotros cometimos errores en ese sentido. Respecto a Beatriz Busto, bueno, ella trabaja en un centro cultural que, pese a que recibe financiamiento público, es finalmente que depende de una corporación privada y ahí la decisión de sacarla fue de un directorio. Claro, pero es nombrado por usted la presidenta del directorio, ¿no? Claro, pero finalmente la decisión responde a todo un directorio, no es una decisión que tome yo directamente. Y ahí la idea es hacer un concurso público. Se entiende que todas las administraciones cuando llegan quieren hacer cambios en los lugares donde se trabaja, digamos, no es algo novedoso, uno quiere imprimir un sello también en los distintos sectores, entonces esperar que nada cambie y todo sigue igual, creo que tampoco es la forma, ¿no? Han habido algunas notas que dicen que Antonella Esteves sacó a Beatriz Busto el día después de asumir como presidenta, y eso no es cierto. Ella asumió como presidenta el 13 de abril y la renuncia de Beatriz Busto fue el 24 de junio, o sea, fueron más de dos meses de diferencia entre la llegada de Antonella al directorio y la salida de Beatriz. Ministra, y la convención, usted decía, bueno, parte del programa o la idea es que haya una democracia cultural, llegar y avanzar a eso, pero también decía, es importante ver cómo queda esto en la propuesta de nueva constitución. ¿Le parece que ha quedado bien reflejado? Porque hay personas del sector cultural que encuentran que al final no tuvo tanto peso como se esperaba en la nueva constitución el tema de los derechos culturales. Y le aprovecho de preguntar además la polémica que tuvo con la declaración que hizo en CNN de que estaban equilibrando dos derechos que a veces eran antagónicos, el derecho de acceso a la cultura con el derecho de autor, y ahí tuvo también una polémica muy grande con el sindicato de actores, en fin, respecto del derecho de autor. Sí, bueno, esa polémica ya está zanjada, ya aclaramos todas nuestras declaraciones, hemos tenido conversaciones con las sociedades de gestión de derechos y de hecho ya tenemos una agenda de trabajo conjunta, armamos una mesa donde están participando todas las sociedades de gestión de derechos y están muy contentas, muy agradecidas también que las incorporemos en nuestro gobierno. Y sobre la nueva constitución, bueno, no quiero emitir juicios de valor porque sabes que... Por su cargo no puedes, sí. No puedo, pero sí me parece que hay bastantes diferencias en cuanto a la constitución anterior, o sea, efectivamente, creo que el catálogo de derechos culturales quedó bastante más sustantivo de lo que establece la constitución actual. Y por último, porque ya se nos acaba el tiempo, como parte de este gabinete de un gobierno que tiene una impronta distinta y que de alguna manera u otra se terminó vinculando mucho su destino al de la convención, ¿está preocupada por la posibilidad de que gane el rechazo? ¿Es un escenario que teme? ¿O ve el 5 de septiembre como un escenario en que sea cual sea el resultado se saldrá adelante y se seguirá bien buscando caminos de acuerdo en lo que haya que acordar? Bueno, yo creo que ambos escenarios tienen cada uno sus dificultades, ¿no? Por supuesto que es difícil cuando uno ve todo lo que ha pasado en estos últimos años, todos los esfuerzos que se han hecho, que eso quede como un poco en nada es el temor que uno tiene también, ¿no? Que todo este descontento ciudadano y este llamado al cambio se diluya y volvamos nuevamente a foja cero. Pero creo que también hay que tener esto en perspectiva y yo creo que pese a que se pueda rechazar la propuesta de nueva constitución, creo que los cambios llegaron para quedarse e igual vamos a avanzar en esa dirección sea cual sea el resultado. Ministra Julieta Brodsky, muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Muchas gracias a ti, Paula, yo CNN. Y ustedes, espérennos, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes acá en CNN Chile. Espérennos. Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol ¡Gracias! 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 Tus encuestas han sido bastante predictoras de lo que va a pasar y han ido arrojando los movimientos que está teniendo las posibilidades o lo que se avisora para el plebiscito. ¿Cómo sientes tú que se está instalando, o se ha instalado en particular en las últimas dos semanas, el ambiente en el apruebo y el rechazo? A ver, lo primero, más que predecir, a mí lo que me ha gustado con las encuestas es tratar de sintonizar y entender las subjetividades que andan dando vuelta en la sociedad. La pretensión de predecir exactamente, yo creo que es una pretensión, más cuando se trata de las conductas humanas. Dicho eso, uno intenta estar más o menos cerca de lo que finalmente sucede o irse acercando. A ver, yo veo que tenemos primero el término del proceso constituyente, el cierre, que todavía no termina de cerrarse simbólicamente porque siguen algunos estertores. Y el inicio de la campaña. Y por lo tanto hay como dos momentos. Y la pregunta que hay respecto de lo que pueda hacer o no el apruebo es si efectivamente puede instalar un momento político-electoral distinto al proceso constituyente donde el segundo momento o el segundo tiempo efectivamente pueda centrarse sobre los contenidos, sobre los temas que aborda la constitución y no sobre el proceso o sobre la dinámica que terminó siendo muy cuestionada por la ciudadanía. Y eso, creo yo, es lo que está ordenándose, tratando de producir el mundo del apruebo. Y por otro lado tenemos un rechazo mucho mejor alineado, mejor estivado, creo yo, con clara intención de ponerse en la posición de continuar un eventual proceso constituyente en la medida que gana el rechazo. Es decir, consuavizar la votación rechazo, hacerla no una vuelta radical a la constitución del 80. Y en ese sentido, tengo la impresión de que el rechazo está más clarito en un relato, en un relato donde se permite rechazar para reformar, y el relato más duro o más polarizador del rechazo sólo para volver a la constitución del 80 está más apagado y lo tienen más controlado. Lo que no sucede con claridad en el mundo del apruebo, donde hay dos relatos bastante más encontrados y que todavía no logran constituir un relato único y que los aglutine. ¿Cuánto afecta esta dificultad de encontrar un relato en el apruebo y este rechazo que tiene, como estás diciendo tú, tiene un relato más... Más monolítico, claro. Más monolítico. ¿Cuánto afectaron o han afectado o seguirán afectando las declaraciones de los expres, digamos, ha habido y desde el presidente Lagos de ahí en adelante más figuras? Aunque el presidente Lagos fue muy claro en decir que él no estaba ni aprobando ni rechazando y, digamos, no estuvo de acuerdo con la interpretación de que este era un llamado o un alineamiento hacia el rechazo. Sí, a ver, yo creo que efectivamente pega en la moral, en la moral del mundo del apruebo que los expresidentes o no tengan claridad respecto a lo que van a hacer ustedes por el rechazo, en definitiva. Y eso efectivamente genera una suerte de desmotivación, de inquietud respecto de, bueno, qué es lo que está pasando o está dando vuelta. Ahora, dicho eso, yo creo que en términos electorales eso no es tan relevante como sí, creo yo, es mucho más relevante el poco fiato que hay hoy día entre el mundo más de izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio y algunos sectores, respecto de una suerte de cerrazón a la posibilidad de reformar o cambiar. Más bien, esto es un fardo cerrado que hay que aprobar y que después se verá, un poco en la línea de lo que dijo Fernando Batria. Y aquí el mundo que dice, esto hay que aprobarlo porque es mejor que rechazarlo, porque tiene cosas muy luminosas, pero en un mismo acto hay que comprometerse a hacerle unas reformas que logren ajustarla para que efectivamente sea viable y sintónica con el país que estamos. Ahora, respecto al presidente Lagos, fíjate que harto se habló de ese tema. Y fíjate que a mí como un laguista confeso y votante histórico de él en todos sus caminos o sus jugadas electorales, a mí me decepcionó harto lo que él hizo. Y te lo diría... ¿Por qué? A ver, no porque no haya... Porque esperaban una definición. O sea, no porque no haya tomado una postura, sino más bien por dos cosas. Una, porque creo que en las reflexiones que hizo, porque hizo una muy buena entrevista y larga contigo, dio después una entrevista en la tercera, también mandó una carta, en ningún momento se hace cargo de las razones que nos condujeron a la situación en la que estamos hoy día. Es decir, como que no hubiera habido un estallido social, como que no hubiera habido manifestaciones masivas, sistemáticas, consistentes de la ciudadanía, que empujaron el estallido social, perdón, empujaron el proceso constituyente, y como que esto de alguna manera fuera algo que tenía que tomar, que tiene que tomar ahora la clase política para ordenarlo y para darle viabilidad. Yo siento que en esa falta de profundización en el diagnóstico, el ex presidente también queda corto respecto del pronóstico, porque el diagnóstico fue corto. Y da la impresión, o a mí me quedó la impresión de que el presidente habló mucho desde la guata y desde la rabia, a pesar de que él lo racionaliza muy bien, pero como que escudriñar en el pasado, o en las razones que nos llevaron a lo que estábamos viviendo, el presidente sintiera como que se está poniendo en cuestión los 30 años, y creo yo que le faltó darle más entidad a la ciudadanía para entender lo que tiene que venir en adelante. Ahora, Cristian, también es cierto que el temor, por ejemplo, la emoción del temor ha ido subiendo en los estudios y en las distintas encuestas que sienten las personas respecto del proceso constituyente. O sea, se han levantado temores, que son reales, respecto del texto en sí, más allá de cuál haya sido su origen. ¿Tú no crees que eso también es un factor importante a considerar? No, sin duda, sin duda. Y por eso, vuelvo a conectar con lo que te estaba comentando, respecto de la puesta en escena del presidente Lago, yo también hubiera esperado que él se hiciera cargo de una parte de su diagnóstico, que es que esta situación entre aprobar y rechazar está polarizando aún más el país, y que lo que vamos a terminar el día 5 de septiembre probablemente es un escenario más polarizado aún del que estamos. y de alguna manera el presidente dijo que había puntos intermedios que él veía como más virtuosos y que, si lo interpreto bien, donde había puntos de encuentro entre algunas miradas del apruebo y del rechazo, y que hoy día los que se tenían tomado la conversación pública eran las voces más altisonantes y polarizadores. Entonces, él le da espacio a ese punto intermedio, pero a mí me quedó una sensación de que si el presidente hubiera decidido, por último, indicar con su dedo, si él estaba por reformar para mejorar, o si estaba incluso por rechazar para un nuevo proceso, al menos con eso le hubiera dado una identidad y una materialidad concreta a ese punto intermedio y lo hubiera hecho más verosímil. Y yo creo que no contribuyó a que ese espacio grande que hay entre medio, a esa subjetividad intermedia, tuviera un espacio importante hoy día en la conversación y él podría haberlo instalado. Es decir, con esto cierro, él podría haber instalado con más fuerza la idea de que detrás de la papeleta hay al menos cuatro opciones desde la subjetividad de las personas, que es aprobó duro, rechazó duro, pero también dos puntos intermedios. Y si él hubiera marcado uno de ellos, y ni siquiera digo aprobar o rechazar, uno de ellos, esos puntos intermedios, hubiera hecho verosímil que ese mundo existe. Cristian, tú has estado a través de los estudios de Criteria midiendo, tratando de entender qué está pasando con la sociedad chilena desde antes del estallido, pero se han dedicado a tratar de entender lo que pasó allí y cómo ha seguido todo este proceso. Desde ese conocimiento que tú tienes, ¿cuál de las cuatro opciones que estás poniendo ahora tú sobre la mesa? Hay dos más que son nulo y blanco, bueno, y hay otra más que no iba a votar, o sea, digamos, aunque es un plebiscito obligatorio, también sabemos que habrá un porcentaje de personas que no van a ir a votar. ¿Cuál de todas las opciones en la mesa a ti te parece que son mejores para seguir adelante y salir de alguna manera en causar definitivamente o de mejor manera aquello que, como decías tú, nos trajo a este momento que fue justamente el estallido social? A ver, primero, yo creo que todas las opciones son legítimas. Aquí no hay supremacía moral de ninguna de las dos posiciones. Creo que hay muy buenas razones para aprobar. Creo que hay muy buenas razones para rechazar también. Pero en lo grueso, diría yo, me sitúo en esos puntos intermedios, intermedios que el presidente esbozó, pero no concretó en términos de decir dónde se ubicaba. Y si tú me apuras un poco, y en esto es una opinión absolutamente personal, que no compromete a Criteria, porque en Criteria somos muchos quienes habitamos esa casa, personalmente yo creo que lo mejor para el país, entendiendo que tengo muchos reparos, es aprobar para reformar. ¿Por qué? Porque siento que en un contexto muy complejo va a ser muy pero muy difícil que nosotros volvamos a tener un proceso constituyente paritario, con escaños reservados, con muchos independientes, donde muchas minorías que siempre estuvieron excluidas de la deliberación política, social, participaron y donde al final del día todo ese mundo va a haber dejado una huella digital en el proceso constituyente y no va a poder sentirse víctima del mismo proceso constituyente. Y para mí eso es muy muy importante. O sea, la legitimidad del proceso. La legitimidad. Es un proceso que además fue democrático con todas las dificultades que tuvo, pero fue un proceso democrático y veo muy difícil que tengamos algo tan legitimado desde el punto de vista de la sociedad en adelante. Ahora, de que hay que hacer reformas, yo creo que hay que hacer reformas, si quieres lo conversamos en algunos puntos, sin duda, para darle viabilidad, yo creo que hay que hacerlo. E insisto, todas las opciones son legítimas. Pero me da la impresión, fíjate, mirando los datos de la opinión pública, mirando el momento político, que cualquier otra opción, cualquier otra opción, por muy mayoritaria que aparezca hoy día, como por ejemplo, vamos a un comité de expertos, cualquiera de esas opciones finalmente tiene el gran riesgo de que la ciudadanía hoy señale que eso es lo que le gustaría porque no está dispuesta a un nuevo proceso constituyente, porque es muy crítica del que ha habido, pero no del texto necesariamente, del proceso constituyente, y finalmente diga, no, esto no era lo que nosotros esperábamos y no tenga la legitimidad que puede tener este proceso que está terminando. Cristian, justamente muchas personas que, como te has definido tú, que están por el aprobar para reformar, han planteado que se necesita un liderazgo del presidente Boric, en este caso, de decir qué reformas se le harían a este texto constitucional antes del plebiscito, de manera que las personas que quieren que haya cambios tengan esa tranquilidad y puedan, entonces, abrazar este apruebo sin temores. Pero la verdad es que las listas, los que han hecho listas concretas de puntos, ha sido el PPD con su, digamos, que planteó los puntos que le parecía importante reformar, pero no fue secundado por ningún otro partido de las alianzas de gobierno, y al revés, digamos, podríamos decir que en apruebo y ni a más bien, ha sido, en este caso, en particular, el Partido Comunista, decir que no están disponibles para, o no les parece que hay que hacer una lista de esas reformas antes del plebiscito. Tampoco se ve, por el momento, un movimiento en el gobierno de que estén en pos de mostrar esto antes de. ¿Qué puede pasar? A ver. Porque tendría que ser un aprobar para reformar, pero sin saber, realmente. Yo lo diría de la siguiente manera. Primero, decir que creo que el mundo de la prueba tiene que, primero, encontrar las virtudes que le vea el texto para poder ponerlas en primera línea, y yo creo que eso ha costado. Como que no hay sentido de urgencia en el mundo de la prueba. Yo que fui un crítico, pero acérrimo del proceso constituyente, y particularmente de algunos constituyentes, y no necesariamente, o principalmente de los de la ducha, sino que de aquellos que tenían más conocimiento, lo he escrito, lo he dicho, y ha sido muy crítico, creo que en este segundo momento, el apruebo tiene la responsabilidad, si es que efectivamente lo ve, de poner encima, o como figura, y no como fondo, el texto. Si eso es posible, bueno, es el primer punto de partida, y yo no sé si tiene el sentido de urgencia. Segundo, creo que hay que comprometerse, el mundo de la prueba tiene que comprometerse con una lista de reformas que las hará antes, o las comprometerá después, pero que sean chequeables por la ciudadanía, y que hagan que el texto efectivamente se encuadre mejor con las subjetividades mayoritarias de la población. Hoy día la población tiene temor de algunas cosas del texto, que a lo mejor los constitucionalistas o los expertos dirán, no, esto se arregla en materia de ley, pero bueno, es muy bueno, creo yo, dejarlo claro, para que la gente, como decías tú, deje de tener algo de temor, ¿verdad?, y pueda mirar esto con otros ojos. Y en eso, evidentemente, ya habrán, los expertos podrán decir muchas cosas sobre ello, pero yo siento, por ejemplo, que esencial para la ciudadanía es que el Estado tenga un rol más importante en la provisión de los derechos sociales, pero que no se le niegue el rol a los privados. Ese es clave del punto de vista de la ciudad. ¿Te parece que en lo que tú has recogido ese es un tema? Ese es un tema importante. Y la Constitución lo dice de alguna manera, pero lo deja un poco en el aire. Entonces, yo creo que eso es importante. Desde mi punto de vista... ¿Te refieres, perdón, Cristian, en materia, por ejemplo, de salud, educacionales? De vivienda, etcétera, etcétera. Que quede más claro la participación. Segundo, creo yo que esta es una Constitución, y eso es algo de lo que a mí me gusta, el texto que ofrece, de alguna manera, o se hace cargo de hacer de Chile un Estado social de derechos. Y en esa provisión de los derechos, la Constitución habla de que estos derechos tienen que ser progresivos. Pero para que los derechos sean progresivos y no se genere finalmente una frustración enorme de algo que nunca progresa y que no se constituye como tal en derechos, bueno, creo que tiene la Constitución, y quienes vean los últimos detalles de ella, ¿verdad?, los últimos detalles, hacerse cargo de que sea una Constitución que no frene el crecimiento económico, que sea compatible, evidentemente, en términos de cuidar el medio ambiente, pero que estimule el desarrollo y el crecimiento económico, porque sin crecimiento, sin plata, ¿verdad?, los derechos sociales no existen, ni van a existir, y puede finalmente terminar siendo un gran hombre. Y para las personas es muy importante sentir de que una Constitución no va contra, yo no digo que sea, pero hay que dejarlo claro, no va contra el empleo, no va contra el crecimiento económico, sino que se hace cargo de los desafíos que tiene el país y el mundo hacia el futuro, pero que también toma en cuenta la realidad concreta y el presente que viven las personas, y desde esa perspectiva se hace cargo de que la gente necesita empleo, de que es importante volver a crecer. Y lo mismo, por último, para no extenderme demasiado en eso, creo yo que también es muy importante hablar de cómo se garantiza ciertos estados de excepción, para que quede muy claro y que la gente no siente que con esto se está perdiendo posibilidad de que el Estado... Lo decrete como lo ha decretado en la Macrizona Surahora, ¿no? Como el que lo ha decretado y que el Estado no pierde herramientas para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia, etc. Cristian, pero preguntado de otra manera, ¿tú crees que si no hay esa lista de reformas, cambios o aclaraciones, porque algunas cosas podrán ser aclaraciones, otras son más bien reformas, de lo que estás diciendo tú, ¿crees que sin eso previo al plebiscito es difícil que gane la prueba? Yo creo que si no hay una claridad en el mundo de la prueba de que eso tiene que producirse, antes o después, va a ser muy difícil que se abra este espacio intermedio que dibujaba de alguna manera el presidente Lago y que a mí me hace sentido, que es aprobar para reformar. Y de no abrirse ese espacio intermedio, creo yo que la prueba tiene un tremendo riesgo de quedar esquinado contra las cuerdas en un porcentaje, digamos, no minoritario, pero no suficiente. Un plebiscito, un plebiscito es una elección de segunda vuelta, un plebiscito se gana por el medio, no por las orillas. Y por lo tanto, tú con tu 25, 30 por ciento de fuerza electoral fija, no logras constituir y construir mayoría para ganar un plebiscito. Y yo creo que, desde esa perspectiva, es fundamental que la prueba se abra a ese mundo intermedio que quiere aprobar, pero que necesita reformar para quedarse tranquilo con aquellas cosas que producen cierto ruido, cierto temor. Cristian, justamente te iba a hablar de la segunda vuelta, porque en algún minuto se pensó que esta, el plebiscito, iba a terminar siendo como la segunda vuelta presidencial en la cual la centroizquierda se volcó a apoyar al presidente Boric, ¿no? y votó y ganó por 55 por ciento de los votos. Y que claro, a lo mejor, esas mismas personas consultadas dos meses antes jamás habrían dicho que iban a votar por él. Me refiero no al voto duro de su sector que evidentemente iban a votar por él, sino a gente que estaba en la candidatura de Jasna Proboste o de Paula Narváez, o no sabían por qué no iban a votar y que terminaron adhiriendo. Pero hay un cambio también de tono entre la primera y la segunda vuelta del propio presidente. ¿Hay alguna posibilidad de que este plebiscito sea parecido en que arrastre a esa gente a votar, que está con dudas, a votar apruebo? Especialmente porque la declaración del presidente Lago sin comprometerse con el apruebo, la declaración por el rechazo del expresidente Frey, sumado a otras personas de centro izquierda que han declarado que van a votar nulo o directamente rechazo, está mostrando que ya no está la centro izquierda moviéndose monolíticamente en torno a una candidatura como fue en ese caso o a una opción como sería esta? A ver, yo creo que es la apuesta que tiene el presidente Boric y un grupo que está en la campaña y de alguna manera creo yo que van a intentar ese juego, ese juego de buscar transformar esto en una campaña de segunda vuelta donde la derecha de alguna manera que también tiene el peso de la prueba respecto a sus posibilidades de reformar, tenga que hacerse cargo de su historia, de su historia de ponerse a muchas reformas, de negarse a ella y por lo tanto transformar esto en una lógica de izquierdas y derechas. Sin embargo, yo creo que eso no va a ser suficiente, no va a ser suficiente porque el rechazo ya, como tú misma dices, ya cruzó el umbral de las izquierdas y las derechas y por lo tanto aquí hay que buscar otra lógica, otro clivaje de campaña que haga atractivo acercarse al mundo de la prueba y que no tiene que ver con la derecha contra la izquierda y yo más bien creo que tiene que ver con la posibilidad efectivamente de materializar cambios que están en sintonía con lo que la ciudadanía salió a demandar durante el estallido social y que dio origen y curso a este proceso constituyente. Y por eso creo yo que el presidente y el gobierno tienen una tremenda responsabilidad porque en la medida que ellos efectivamente comuniquen, transmitan y sean creíbles en que eso es posible, el apruebo tiene más posibilidades de constituirse en un espacio virtuoso de reformas y de cambios que se hagan cargo de aquellas demandas que estuvieron detrás de eso. Y por eso creo yo que ahí que ahí hay una una sensación donde hay una falta de ¿cómo decir? de sentido de oportunidad del tiempo en el mundo del apruebo donde están disputándose los relatos más hegemónicos en vez de concordar en cuáles son los puntos intermedios salir a hacer campaña con un discurso más atractivo más unificado y que llame a la mayoría de la sociedad. Ahora, ¿puede esta división en los hechos que está mostrando la centro izquierda transformar el escenario político de una manera más permanente? O sea, ¿puedes esto posible de que se rompa digamos este clivaje izquierda-derecha sí y no del plebiscito del 88 que sí funcionó en la segunda vuelta finalmente? Que tuvo la misma cantidad de porcentaje digamos el plebiscito del 88 de sí y no de Boric versus José Antonio Kast. Pero tú ¿lo ves realmente posible que haya un como están diciendo una convergencia en un nuevo referente de centro que tenga un poco de evópolis, un poco de rehenes, un poco de demócratas cristianos que estarán sintiéndose fuera del partido? ¿O eso es algo solamente a nivel muy elitista y en realidad los grandes movimientos de la sociedad chilena no son eso? Bueno, eso es interesante y hay que ver si efectivamente se producen los cuatro cuartos. Es decir, que se produzcan estos cuatro los rechazadores duros, los rechazadores intermedios, los aprobadores intermedios, los aprobadores duros y como esos cuatro cuartos después se pueden seguir manteniendo o sosteniendo electoralmente. Ahora, creo yo que estamos a puertas del primer quiebre en el clivaje post plebiscito del 88 dictadura democracia donde aglutinó desde la democracia cristiana hacia la izquierda y desde ERN por decirlo en términos gruesos hacia la derecha. Yo creo que va a venir una reconfiguración del escenario político que además, creo yo, no va a estar en una lógica de izquierda y derecha sino que más en una lógica de cómo sintonizan estos distintos grupos de las mayorías ciudadanas y cómo convocan a esos sectores de la ciudadanía. Yo sí creo que esto es un punto de inflexión y que después de este plebiscito va a haber una reconfiguración del escenario político y de las alianzas también. Y en ese sentido, ¿cómo ves al gobierno del presidente Boric? Tú decías en una columna que como ya quedó unido su, digamos, como la evaluación a su gobierno junto con la evaluación de la convención y suben y bajan juntas, decía, bueno, tendrá que venir un cambio de gabinete antes del plebiscito, hacer un cambio de timón, etcétera, pero el presidente esta semana ha dicho que no está en sus planes hacerlo antes del plebiscito. ¿Cómo lo ves al gobierno? No, yo creo, a ver, lo que yo planteaba es que, y creo que eso va a seguir dando vuelta, es que hay una asociación muy fuerte entre aprobar la gestión del gobierno y estar en una disposición más positiva por el apruebo. Y por lo tanto, todo lo que haga el gobierno o deje de hacer, va a incidir de alguna manera en si la gente termina aprobando o rechazando o en cuál sea la opción que triunfa. Y desde esa perspectiva, yo planteaba que el gobierno, como está con las acciones a la baja, como está con las acciones a la baja, tenía que dar un punto, tenía que generar, producir un punto de inflexión importante que permitiera que las grandes mayorías de la sociedad volvieran a recuperar la confianza en que el gobierno está en control de la situación social, política, y está gestionándola para, no sé, conducir, verdad, u ordenar aquellas cosas que están agobiando a las personas de una manera razonable. Pero la gente siente el día que el gobierno no está en claro control ni conduciendo todas las aristas que a la gente nos preocupan, y por eso yo planteaba que una forma importante de dar un golpe fuerte de timón era producir un cambio de gabinete, y que pensaba que después del cambio de gabinete podrían venir otras medidas como los bonos o incluso el acuerdo por las reformas que venían. Porque yo siento que los bonos no van a ser suficientes, y aquí había que dar un golpe de timón un poco más fuerte, y el gobierno apostó por otro camino, donde el camino fundamentalmente, creo yo, va a estar articulado en torno a la figura del presidente como el gran conductor de lo que venga de aquí al plebiscito. ¿Qué riesgos ves ahí en esa estrategia? A ver, yo veo un riesgo importante, creo primero que la señal es que el gobierno definió, y el presidente, que su equipo político, su gabinete, no dio el ancho, y por lo tanto, tiene que ser él el principal fusible, y que se va a poner al frente de la discusión. Pero creo que eso tiene un riesgo, porque el presidente se expone mucho, puede quedar en una posición muy debilitada, en la medida que estar mucho en terreno igual te expone, y segundo, que esa posición debilitada lo puede llevar al 4 de septiembre, al día del plebiscito, a estar en una condición compleja, y más aún, si gana el rechazo con un presidente debilitado, la posibilidad de que el gobierno siga conduciendo con fuerza, con claridad, el 5 de septiembre, va a quedar, no en cuestión, porque democráticamente fue elegido, pero va a quedar más debilitada, un cambio, va a tener que ser muy, pero muy fuerte, y no solo va a ser un cambio de gabinete, después del 5 de septiembre si se produce eso, sino que va a ser un cambio de relato, ahí el gobierno tiene que instalar un nuevo relato político, una nueva razón, para que la ciudadanía vuelva a confiar en que puede seguir gobernando, y creo que eso va a ser, fundamentalmente, si gana el rechazo, pero también si gana la prueba por muy poco. Claro, porque además está todo esto, como va a haber una parte de la prueba que va a ser con reformas y con cambios, y por último, Cristian, porque se nos acaba el tiempo, está el desafío del plebiscito que enfrenta el gobierno, pero ya tiene un desafío concreto en estos pocos meses, que es que cambió la agenda completamente, y que las personas hoy día, las encuestas tuyas y todas lo reflejan, están preocupadas por, especialmente dos cosas, que es, primero, llegar a fin de mes con una inflación desatada, digamos, y con un dólar que sigue escalando, y que afecta la inflación desde luego, y segundo, no será saltada la violencia que hay en las calles que también está desatada. Eso no era el corazón del programa de gobierno de este gobierno. ¿Crees que debiera, en este nuevo relato que tú dices desde el 5 de septiembre, entender que esto es lo que la ciudadanía está demandando por sobre otras prioridades, y hacer un cambio estratégico también? No, sin duda, la realidad, no hay nada más duro que la realidad, y la realidad es impuesto, y lo que el gobierno soñaba o esperaba, que quería concretar, después del plebiscito incluso, hoy día se le anticipó de manera radical, y la agenda cambió, en temas que para el gobierno son complejos, y para la izquierda en general siempre han sido complejos, los temas de la economía, los temas de la seguridad ciudadana, y desde esa mirada, evidentemente, el gobierno tiene que hacerse cargo. Ahora, el punto creo yo, respecto de eso, es que hasta ahora yo he visto a un gobierno que pone mucho foco, ¿verdad?, y centro en la figura del presidente, pero lo veo poco estratégico de pronto, o sea, el gobierno no se preparó claramente para gobernar, no se anticipó a que después de la elección tenía que gobernar, y por lo tanto, vimos muchos errores, no forzados al principio, que debilitaron rápidamente la aprobación del presidente, creo que no se preparó para un escenario donde la convención se empezaba a desarmar, y la confianza de la ciudadanía empezaba a derretirse en relación a la convención, y tampoco se ha preparado claramente para un escenario donde gana el rechazo, y donde el 5 de septiembre tiene que tener ya preparado una nueva puesta en escena. Entonces, creo yo, desde esa perspectiva que desde esa mirada creo que el gobierno debiera combinar mejor la confianza que tiene en lo que el presidente puede hacer con una planificación más estratégica de los escenarios que se abren y que van cambiando permanentemente. Exactamente. Y todavía quedan semanas en que pueden pasar todavía muchas cosas. Muchas gracias, Cristian Valdivieso, por esta conversación en Influyentes. Gracias a ti, Pablo. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos el próximo domingo y cuídense mucho. Gracias. Gracias.